Como lo anunciamos, son tres nuevos programas sociales. El primero es de mujeres de 60 a 64 años, que por cierto hoy inicia ya la inscripción, lo anunciamos la semana pasada. El segundo, el de becas de niños y niñas, que también esta semana inician las asambleas en las secundarias públicas de todo el país. Y el tercero es salud casa por casa, que es llevar personal de salud a los hogares de todas y todos los adultos mayores del país.